Leiber, mejor conocido como el patrón de las flores de Teopisca, se dedicaba a caracterizarse y entregar flores a quien solicitara de sus servicios. Su personaje se popularizó en su municipio y lugares cercanos, pero hoy está desaparecido. El 24 de julio salió a las 8 de la mañana a hacer compras, pero después ya nunca volvió a contestar el teléfono y de él nada se sabe. La madre de Leiber Berlín Guillén indicó que su hijo había adquirido popularidad por su personaje, por ello pidió a las personas que si lo ven, le ayuden informando sobre su paradero. Y no solo de ellos, también igual Matamoros, Nicolás, Guadalupe y Teopisca, iba a entregar flores. ¿Era un joven popular por eso? Claro que sí, sí, pues como dice la gente, pues él se dedicaba a repartir sonrisas, alegrías. Bella Margarita está desesperada y desea que su hijo Leiber aparezca pronto, pero no solo ella, también sus vecinos de la colonia Nuevo León, quienes se manifestaron hoy en Tuxtla Gutiérrez. No puedo hacer nada, más que nada yo necesito, pues como madre me entienda, al estado de Chiapas, que necesito justicia conmigo, donde quiera que esté, por favor, hagan el favor de comunicar aquí en las redes sociales que nos están haciendo favor de compartir, se lo agradezco infinitamente. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!